Espera, ¿en qué momento han desaparecido los splashes de Minecraft? Que no, que es Forge. Bienvenidos a todos a la serie de Create. En este episodio voy a empezar a hacer una especie de división con los episodios. En este episodio me voy a centrar más en la parte técnica de todo lo que hago que en, por ejemplo, como en el anterior episodio que era sobre comentarios. Así que sin más dilación voy a entrar al tema. Y es que en el episodio de hoy me voy a centrar en las máquinas. Aquí veis que estoy creando una máquina un poco clandestina debajo de toda la parte que estoy rellenando con tierra. Básicamente necesito hierro aplastado, no sé cómo se llama exactamente, pero bueno, estoy aquí montando mis máquinas, mi zona de descanso. La he titulado así porque básicamente esto es lo que va a ser. Va a ser una zona en la que yo ponga la cama, donde tenga máquinas varias, quizá no muchas, pero voy a tener un par de máquinas para poder hacer, por ejemplo, lo de aplastar el hierro y demás. Y ya veis aquí yo disfrutando de todo el hierro que estoy haciendo con esta máquina. Pero, 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 como veis he alisado toda esta zona y es, ya digo, donde va a estar toda la zona de descanso. ¿Por qué? Porque todo lo que va a ser el molino principal va a ser una cruz. Y esa cruz, pues, es donde va a estar todas las cosillas. Entonces, también tengo planeado ya hacer una granja de comida, de pan, que sea completamente automática. ¡Semi-automática! No voy a decir completamente automática porque todavía estamos en la era de piedra. Como vais a empezar a ver en este episodio, me voy a centrar en el tema de la construcción, me voy a centrar mucho en que se note como una diferencia cuando vaya progresando. Y esto lo voy a hacer con los edificios que, bueno, los edificios que voy a construir en estos próximos episodios van a ser bastante rudimentarios. También es cierto que estoy construyendo con un poco temática de nieve, ya que estoy en la nieve. Pero sí que es cierto que estoy usando recursos muy básicos como, por ejemplo, la cobblestone, la gravilla, la madera sin procesar. ¿Por qué estoy haciendo esto? Básicamente porque se ve como algo más poco trabajado. Aunque sí que es verdad que le voy a echar muchas horas al tema de la arquitectura de estos edificios. Pero sí que me gusta ese detalle de que pronto, cuando llegue al Nether y demás, pues habrá otra era. Pero ahora mismo estamos en la era de piedra, en la edad de piedra, y quiero que se remarque que estos edificios son de la edad en la que todavía no había ido al Nether. Estoy esperando a ir al Nether a simplemente ir a minar, pero, pero quiero hacerlo de forma automática. No quiero ir a minar, quiero que todo se haga solo. Como veis aquí estaba con el uso de la máquina de aplastar, yo que sé, no sé cómo llamarla. Pero la Crusher, no, no es la Crusher, es la de aplastar. Y lo que he hecho es esto, que simplemente la rellenas con lo que te interese y se va aplastando. Y aquí estoy haciendo básicamente la segunda parte de la máquina de hierro. Tiene cuatro partes y estoy haciendo la segunda parte. Tengo que pensar si voy a hacer la tercera y la cuarta parte, porque estos son alas, ¿vale? Esta es la segunda ala, la primera ala ya la hice, es en los anteriores episodios, esta es la segunda ala. La tercera y la cuarta ala, tengo que pensar todavía si las voy a hacer para hacer hierro o las voy a hacer para otras cosas, ya que puedo conseguir cristal, puedo conseguir bricks, tengo que plantearme a ver qué es lo que más me renta. Pero sí que es verdad que voy a usar toda la superficie inferior para pasar el hierro de un sitio a otro. No usando todavía las cosas de redstone, porque necesito ir al Nether para ello. Entonces voy a usar los filtros básicos de Minecraft, porque no me queda otro. Hay unos filtros que se pueden hacer con redstone básica, pero que no necesito ningún recurso del Nether, creo. Lo tengo que consultar, pero aquí os estoy enseñando una cosa muy importante y es que dependiendo de la coordenada en la que apunte, como veis, no funciona de la misma forma. Esto me di cuenta a malas, así que tuve que poner ese feo bloque de caca de pájaro, pero lo voy a cambiar, aunque creo que lo voy a conservar un tiempo porque me voy a olvidar. Cosas a futuro que yo sé. Principalmente aquí también empiezo con el diseño, que más o menos tenía una idea, pero al final acabé improvisando. Y creo que es lo que os comentaba antes, que quiero que quede un diseño muy sencillo, también que se vea muy frío. Y a frío me refiero en que los colores y materiales sean extremadamente fríos, porque el clima es frío, entonces obviamente no va a haber colores muy vivos. Sí que sería lo suyo. En los países normalmente nórdicos y demás, suelen hacer casas con colores muy vivos, para que no te acabes deprimiendo aún más, más allá del clima. Pero lo que estoy haciendo yo es adecuarme al espacio en el que me encuentro. Sí que es cierto que le voy a dar un poco de vidilla con las cañas. Bueno, no se llaman cañas, no sé si se llaman cañas. El bambú, perdón. Le voy a dar un poco de vidilla con el bambú, tengo alguna que otra idea. Pero más allá de la vida con el bambú, creo que no le daré a los edificios mucha más vida de la que estáis viendo. Como veis aquí sigo construyendo, sigo haciendo pruebas para hacerle el... No me sale la palabra. Ahora, la parte trasera de cada ala, ya que las voy a hacer las cuatro iguales. Cometí un error, cometí un error de base al construir la segunda ala, y es que... O la primera, ya no sé cuál es la culpable, pero me fijé en un pequeño error. Tengo unas notas y no las estoy siguiendo, soy completamente horrible. Estoy haciendo lo que me da la gana. Las notas no las voy a seguir. Notas fascistas. No, me doy cuenta aquí, como veis, que he cometido un error de un bloque. Y obviamente no lo va a apagar el diseño exterior. Como veis, aquí esto debería estar centrado, pero no está centrado. Está un bloque... Oh, Dios. Lo bueno, que el edificio no se va a ver afectado, pero sí que es verdad que una de las dos máquinas tiene que cambiarse. Porque la tercera la voy a copiar de una de las dos. Tengo que tomar la decisión de cuál está bien y cuál está mal. Realmente ambas están bien. Pero una la hice más corta que la otra. Simplemente la cinta donde atraviesas, pues es más corta. Lo que voy a hacer aquí a continuación es seguir desmantelando la antigua fábrica. Que realmente quería hacer algo, pero al final decidí desistir porque no tenía espacio. Era como absurdo. Sigue sin estar desmantelada del todo. Voy a seguir desmantelándola. Pero realmente tampoco queda mucho. Quedan los dos Crashers, que ahora el crafteo es muy caro. Y también tengo que hacer... Sí que voy a hacer un inciso. Alguien me ha comentado que han subido a la 1.15 de versión el mod. Pero no sé si afecta a la hora de la generación de mapa. Así que por el momento voy a quedarme en la 1.14 hasta que confirme que se puede o no pasar. Si no se pudiese pasar, lo que voy a hacer es quedarme en la versión 1.14. Porque no quiero joder la generación de mapa. Porque como sabéis, he ido muy lejos. He investigado muchísimo y lo único que haría es corromper chunks y la verdad es que no me interesa. Entonces lo podríamos dejar como primera temporada si es que hubiese otra. Pero no voy a moverme si es el caso de la 1.14. Si no es el caso, que creo que no. Porque hay todo el tema de las abejas. Creo que tocará quedarse aquí para siempre. Quiero hacer un inciso con respecto a esto. Y es que este molino es el más óptimo de todos. La velocidad que coge después la aceleración, las revoluciones por minuto que coge y demás son las más altas del juego. O sea, las más altas que se puede llegar con este mod. Entonces os recomiendo. Tengo hecho un cálculo que no os voy a decir ahora mismo porque no lo había pensado. Pero hacerlo vosotros en creativo. Es muy interesante porque las lanas tienen un límite. Y cada lana tiene X revoluciones que se añaden y el torque y demás. Pero este molino, si conseguís, fijaros en cuántas lanas. Que creo que ya lo enseñé en anteriores. Bueno, cuando lo construí. Pero es de los molinos más óptimos que hay. No he callado, no he explicado todo lo que tenía que explicar, creo. Pero creo que esto es todo lo que hay por el mod. Agradezco muchísimo los comentarios que he recibido. Todos los me gusta. Y todo el feedback que recibo en esta serie es súper agradecida. Y os lo agradezco muchísimo. Así que nos vemos pronto con un nuevo vídeo. Chao. Y muchísimas gracias, de verdad. Que me lo estoy pasando como un niño.